Mi nombre es Camilo Hernández y hago parte de la Secretaría de Movilidad del municipio de La Estrella como agente de tránsito. Ingresé en el año 2019. Desde muy joven siempre anhelé ser agente de tránsito. Para mí ha sido un honor servir a mi municipio aportando en temas de seguridad vial en esta bonita labor de trabajar por este territorio. Por la ciudad imparable que estamos construyendo, nuestro equipo de agentes de tránsito trabajamos día a día por una mejor movilidad, para mejorar la cultura de los ciudadanos y para ser un ejemplo de municipio y así los ciderenses puedan movilizarse de manera segura y responsable por las vías. La recomendación que siempre le doy a los ciudadanos es transitar siempre pensando en los demás, con prudencia y con responsabilidad, obedeciendo siempre las señales de tránsito para salvar vidas en las vías. Para mí lo más importante de pertenecer a esta bonita institución es que pueda brindar un servicio de gran importancia para la comunidad. Quiero desearles a todos mis compañeros agentes de tránsito un feliz día. Que siempre sigan cumpliendo esta bonita labor con amor, con compromiso y con responsabilidad, ayudando siempre a las personas de nuestra comunidad.